Hola, mi nombre es Jesús Francisco Mesa Sainz, soy médico neurocirujano adscrito al Hospital CIMA de Hermosillo. La nuestra consiste en efectuar cirugía endoscópica, en especial en la columna lumbar. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos en este tipo de cirugía? Pues la indicamos en el dolor crónico de espalda baja, en las hernias de disco, en las estenosis del canal lumbar, en infecciones de columna, en tumores de columna. Se llama mínima invasiva porque a través de pequeños accesos uno puede hacer grandes cosas y dañar lo menos que se pueda al enfermo. En eso consiste la mínima invasión. Hacemos una incisión de un centímetro en piel para introducir los equipos por ahí. En este caso se introduce una endoscopia que es similar a los laparoscopios del abdomen. Y se trabaja a través de un tubo que tiene una fibra óptica y pantallas para poder visualizar las estructuras perfectamente y obtener buenos resultados. También efectuamos los procedimientos con anestesia local, es decir, no intubamos al paciente ni ponemos anestesia general. Es una anestesia local que se elimina inmediatamente. La cirugía que hacemos es ambulatoria, significa también que llega usted a la mañana y se va a la medida de su casa tranquilamente a recuperarse. Y esto se traduce en menos dolor, más rápida recuperación y sobre todo menos costos. En Hospital Sima nosotros tenemos una amplia experiencia, alrededor de 800.000 casos y eso avala nuestros resultados y la calidad de servicio que ofrecemos a los pacientes.